¿Puedes saltar a usted, mamá? Las buenas clases pueden editar a usted, mamá Me traje a las putas, les dejo a las nenas Quiero a mí, me gusta la febrera, se pueden acercar también ahí Pedir informes Y bueno, ahora sí, creo que ya tenemos los micrófonos Tenemos las pistas listas Los aplausos Hay unos 12 como representantes del verso Ellos son FPP Directamente En su nivel de Jalapa Para ver quién es mejor Pues hacer peces con fogas Y yo voy a hablar con mi compadre Para ver quién está grabando la casa Y cuando a veces te tengo ¿Puedes pasarme el otro micrófono? Pues estoy entendiendo lo que me propuse Quisiera callarme Pero me opuse Exponiendo ingenio En buenas frases Demostrando tal esto En distintas fases Estoy cumpliendo Lo que me propuse Quisiera callarme Pero me opuse Imponiendo ingenio de mierda Sigue tus peces Jugando Minecraft Mientras hago letras de terror Como los cracks Me late esta onda Según cualquiera Neta Sería un MC Sobre la manera En la que el suelo Estudiado Sobre Ciencias Con la suerte Esto se va a poner Chila A ver Quiero el ruido De gente A ver A ver A ver Perfecto M Xi